La superintendente de servicios públicos, Natasha Bendaño, evadió la discusión sobre la tarifa de energía, el costo del kilovatio y defendió el plan de inversiones de los operadores que asumen el mercado cementado que dejó la liquidada Electricaribe. El plan de inversión de Afinia en los próximos cinco años es 4.1 billones de pesos. Esto es superior al valor que contractualmente ellos asumieron la responsabilidad de invertir para poder garantizar la prestación del servicio y para poder salir de ese círculo vicioso de no inversiones que se venía presentando por más de 10 años en la costa caribe. El 40% está en infraestructuras, es decir, subestaciones y líneas. Y más del 20% está en el programa de pérdidas. Unas pérdidas que para el caso de Afinia... Bendaño dijo que están haciendo seguimiento permanente y trimestralmente publican resultados donde se demuestra que han reducido las interrupciones en el servicio y que eso demuestra que está avanzando positivamente. Unos valores de 42.4 horas en el SAI y de 39.3 veces en el SAIFI, que son valores que a mitad de año ya acumulan muchísimo menos de la mitad de lo que han sido los valores de arrancar en diciembre del 2019. Obviamente esto no es decir que se multiplica por dos porque son seis meses los que faltan, pero sí es mostrar cómo la evolución de la presencia de estas dos compañías en el mercado de la costa caribe ha venido teniendo unos cambios que han venido aportando positivamente a la mejora de los indicadores de calidad como son medidos en la regulación. Explicó que ambos operadores están perdiendo más del 30% de la energía que compran por deficiencias en la red.